El análisis facial robotizado es una técnica digital que permite la captura, el registro y el análisis de imágenes para realizar un diagnóstico facial preciso y planificar un tratamiento. Utiliza tres tipos de luces diferentes que junto con un software especializado le va a permitir realizar un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de los siguientes ítems cutáneos que son alteraciones del tono de la piel, alteraciones de la textura, arrugas que pueden ser más superficiales o más profundas, dilatación del poro facial, manchas solares y dilataciones vasculares. Además, permite hacer una simulación de cómo va a ser el envejecimiento de nuestra piel en los próximos años, incluso una simulación de cómo quedarían los distintos tratamientos que podemos ofrecer al paciente. En definitiva, es una herramienta muy útil para hacer un diagnóstico facial, planificar un tratamiento individualizado para cada paciente, incluso poder hacer una evolución o seguimiento de los resultados del mismo. ¡Gracias!